¡Muy bien! Así se vive este corso de grandes, grandes eventos, entradas, chotillos, gran poder, goluno, el corso de corso, su cupiña, y esta fraternidad, si no tan buena, no puede faltar ninguna de ellas. Y estamos viendo también en las filas de los fecabrales, mi viejo San Simón, a nuestra reina del carnaval cocharamino, ha sido el paso por este punto, con la banda correspondiente, la representante de la violencia del carnaval de los cocharos, evidentemente 2000, 2020, Jorge, hay más. La hermosura de nuestras fraternas y nuestras damitas cochabaminas. Esa es la belleza de la mujer cochabamina, la mujer, la mujer de Bodrianas, hermosa como ninguna, ¿no es cierto? Ahí está la reina del carnaval cocharamino 2020, Fernanda Pavisich, levante la mano, por favor. Bienvenida, gracias, gracias, ese es tu carnaval. Ahí está la gente también, y él está reconociendo, bella, bella como ninguna. Ahí está nuestra representante, nuestra reina del carnaval de la concordia 2020. Tenemos una transmisión en vivo, a través de las redes sociales, y de esa forma estamos viendo nuestro gran curso de cosas, una previa de lo que vamos a tener. Habíamos mencionado que es una de las fraternidades más numerosas, y obviamente que tienen característicos su traje, y bueno, y vamos a vivirlo de esa forma, este gran caporal también que está con el gran curso de la gente. Y bueno, vamos a vivirlo de esa forma, este gran curso de la gente. Vamos a vivirlo de esa forma, y vamos a vivirlo de esa forma, y vamos a vivirlo de esa forma. ¿Vamos a vivirlo de esa forma? Aproximadamente, 25 años. Fraternidades ya hicieron su paso en esta primera parte de esta Breca Ernavalera. Y estamos viendo la demostración de mi viejo San Simón, arrancando la Breca Ernavalera Cochabambina. Impresionante esa gran fraternidad, se nota la devoción a la danza, la pasión por el de la Breca Ernavalera, por ese ritmo que identifica a los cochevalinos, a los bolivianos. La Breca Ernavalera Y vamos a estar corriendo exactamente el ingreso de las diferentes fraternidades en la Breca Ernavalera ya prevista para esta jornada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!